En El Salvador, dos delincuentes extranjeros han desmantelado un auto que estaba estacionado. Ahí estamos viendo precisamente el actuar de estos delincuentes que sabían que eran captados por las cámaras de seguridad, pero poco les importó que quedaran sus acciones registradas en video. En solo cuestión de segundos, abren el capot del auto y se llevan la batería, la computadora, el radiador y otras autopartes. Imaginen ustedes la habilidad de estos sujetos para en solo minutos, nada más, prácticamente desmantelar este vehículo. Luego, estos inescrupulosos huyen a bordo de un auto blanco donde los esperaba un cómpice.